Este, pues digamos la candidata de Morena, pues ya se sabe como que para donde se va. Nunca ha perdido el PRI, por ejemplo, en el Estado de México. Nunca nada. Nunca lo han soltado. No lo veo, no veo que pierda. Las encuestas está arriba, está arriba la delfina, ¿no? Siempre se define. Pero, pues ahí es donde... Eso te requete bien, dice. Ahí, ajá, requete bien va todo. Eso te requete bien, dice. Ajá. Pero ahí es donde entramos precisamente los candidatos independientes, porque estamos hartos de los partidos políticos, ¿no? Todos son lo mismo. La verdad es que sí, ¿no? Todo está igual. De lo que se llevan, no te dan lo que te prometen. No, 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 no. Entonces, como que queremos aquí, somos candidatos, ya estamos, de aquí nos vamos a ir a registrar nuestra candidatura. Bueno, primero vamos a registrar a nuestros hijos y ya les vamos a ir al registro del partido. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Las gorditas y luego ya... Bueno, las gorditas primero. Luego el registro civil. Una chelita. Una chelita. Ah, una. Una, una ya. Nada más una, ¿eh? Una. Pero te están a hacer, yo te voy a buscar. Nos vamos al INE. A registrar. Sí, ya si no llegamos antes de las seis, ya no fue porque no quisimos, sino porque no se pudo. No se pudo, pero ya el lunes es festivo. Bueno, el martes. El martes ya les prometemos que sí. Se los prometo, se los prometo. Ok, bueno, pues entonces ya más o menos han escuchado lo que prometen los candidatos, lo de siempre, ¿no? Entonces queremos aquí traer propuestas. No sé qué tema quieren que toquemos primero. Seguridad, empleo, este... ¿Seguridad? ¿Seguridad? Bueno, dice aquí el... ¿Seguridad o no traes propuestas acerca de la seguridad? Seguridad, ¿tú quieres barria de seguridad ahí de barria? Es parte de una corporación. Dragones, ¿cómo se llama la corporación de lobos? Porteros Lobo. Porteros Lobo. Ajá. A ver, ¿qué propuestas traes para seguridad? ¿Cómo que se puede cambiar este asunto que es un flagelo para los mexiquenses? De seguridad, pues mira, a lo mejor acortar este... Yo no les digo a los policías que no vayan a la torta a estacionarse a tres horas, ¿no? Porque pues al final están impulsando los micronegocios, ¿no? Pero que hagan su chamba, ¿no? O sea, a lo mejor que sí se metan cuando uno les llama. Un número que sí sirva. Eso sería estupendo, ¿no? Que cuando llamas a la policía sí hubiera alguien que contestaran, ¿no? Te contestaran, ¿no? Sí, claro. Eso estaría perfecto. Que le metieran créditos a sus unefones, así para que hicieran la llamada y todo. Sí, ¿no? Pues yo no comparto mucho tus visiones políticas, pero en este punto estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, ¿no? Eso sería bueno. Un sistema, a lo mejor un tipo de alarma... ¿Vecinal? Vecinal, algo así. Se me ocurren. Se me ocurren, no que no ya lo haya pensado, ¿no? Pero se me ocurre algo así, tipo alarma vecinal, ¿no? Como poner, no sé, botes así como de... ¿Metálicos? Metálicos, ¿no? Para hacerlo sonar. Que el gobierno ponga así como una cadena de botes metálicos para todas las puertas y las casas y... Bueno, podrían hacer sonar los perros, ¿verdad? Pero... O sea, una sonara santanera quiere su bota. ¿Qué? No, 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 no. Ese es el problema, que no toma nada en serio aquí la candidata. Según yo sé, la señorita tiene un romance con el comandante de la zona, entonces... No, claro que no. Tú quieres meter precisamente a tu cuerpo de seguridad privada donde trabajas, quieres meterlo ahí al gobierno. Así es, como una corporación independiente, y ahí creo que mis guardias que están acostumbrados a jornadas duras de trabajo, son 24 por 12. Tienes 72 por 5, ¿no? Que anden ahí como... A lo mejor la línea no es tan necesaria. A lo mejor sí a mis guardias, como civiles, los camuflajeamos. Perdón que te interrumpan, ¿no? Este, Lalo, este... Pero, ¿se te acabó tu tiempo? La inseguridad en el transporte público, ¿cómo la combatirías? Es un tema muy común en el Estado de México, ¿no? Claro. Que te atraquen, ya están en el taxi, ya te atracan también a veces. Sí. No nada más en el micro, ni nada, ya no... Sí, 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 ya lo sabemos. Ajá. No queremos que nos digas. Ah, ya como por accidente. Ajá. Sí, o sea, de hecho ya sabemos que es un gran problema, ¿no? Pero sería como, más o menos, pues como la solución a eso, ¿no? Básicamente. Es que es el Estado de México, nosotros quería mucha solución ahí. Pues no sé, ¿qué opinas? Que la gente, este... Pues a lo mejor que le den un arma a todo... Cuando subes a la combi que te den un arma, ¿no? No, es un transporte. Un arma blanca, ¿no? Un arma blanca. No, pechále la micro. Pues abajo del asiento del microbus, un arma. Así es, ¿no? Esa sorpresa el arma. Puede haber un... Un sartén. Un sartén. Ya meterle bromas ahí. Un plátano. Un plátano a ponerle ahí a la gente para ver quién cree, ¿no? Que le toque al azar. Una pistola que saque la bandera. Una derga, ¡pang! Sí, que no sabes qué te toca. A eso estamos... Pero sería... ¿Tú no opinas que se pueda combatir el fuego con fuego? Claro, yo estoy de acuerdo que sí. Pues si quieren meter cáscaras de plátano. No sé qué quieres que te digan. Pues es lo que se ha visto, ¿no? Se haría muy caro el... O no, ¿crees que salga muy caro poner cámaras de seguridad en todas las peceras, en los... ¿Pero para qué va a servir? ¿Eh? Se van a robar el cable. Las cámaras están, pero no graban. Y pides la grabación y... Ah, es que ahorita no te dan nunca la grabación. Mira, así que las zonas de esas zonas se van a robar el cable y lo van a vender. Por aquí lo van a hacer la gente. Y ahorita anda caro el cobre, yo creo que te van a dar sobre eso. ¿Qué me va en precio ahorita el cobre? Anda caro. Anda bien pagado. Si van a robar el cobre, van con seguridad y todo. Yo no sé por qué he querido atracar a alguien. Sí, sí. Pero tu propuesta... Tu propuesta populista de que dar vales de despensa para Uber, dijiste, que Uber para todos, dijiste. Uber para todos, claro que sí. Sí, claro. Todo el mundo se merece una mejor calidad de vida. Y mi plan es acercarme a Uber, que ya estamos en tratos. Pero ayer tú, Petlac, nos dos minutos, nos sube. Pero la gente no tiene... Es la vaca, no hay uno a la pedigas. Bueno, pero es que también ahí entra también... Es triste, claro. Uber moderno, también meteríamos nuevos automóviles, o sea, meteríamos carretas. ¿Qué propongo meter bicitaxis de Uber? Bicitaxis. Mototaxis. Bicitaxis, mototaxi. Caballo, mula. Oye, no insulten. No insulten candidata. No, o sea, para llegar a donde quieran. O sea, banana. ¿Qué se da mucho en su municipio? Las inundaciones. Muchas inundaciones. ¿Lo que viene siendo la inundación? La promiscuidad. El incesto. No, 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 pero estoy hablando de cuánto hace. Sí, por el culca. Disculpe, ¿no? Se da mucho, este... ¿Qué es el principal problema de allá de los cuautistas? Secuestro y robo. Secuestro y robo a casa habitación. Está duro el robo, ¿verdad? Sí. Pero además es como muy rápido, ¿no? Como que nada más levantan la lámina del techo y ahí se meten, entonces. Le sacan tus números. Por ejemplo, yo por donde vivo está la agencia de seguridad que dice un candidato que, pues, yo no sé si es seguridad o don Chucho el portero. Y está empezando aquí como... Y deja pasar a los rateros, porque, pues, ¿qué está armado nada más con sus 80 años y ya? No trae competencia. Está raro. El único karma es que ya no tiene nada que perder, ¿no? Sí, no. Entonces, deja pasar a los rateros y cuando van a salir, pues, les abre la pluma para que salgan más rápido. ¿Ves? Miren, candidata. Hasta me harían un favor, dice, si me matan. Me revire del candidato. A ver. Miren, candidata, lo que usted habla son cosas sin fundamentos. Basado en hechos que le han mal informado. O sea, lo que quiere decir es que ella no vive el día a día de... No, 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 no. ¿No? ¿Qué quieres decir? Si la señora vive en una zona residencial... Ajá. Este... ¿Qué puede saber de necesidades del pueblo? ¿Qué puede saber de...? ¿Tres pruebas, no? De eso que dices. Claro que sí. Me traigo el video. Tengo un video donde la grabaron con el comandante de la policía. En los separos, teniendo relaciones. ¡Claro! Entonces, no tiene... ¡Wow! Pero, o sea... Calidad moral. Ahí se nota el fundamento. Están hablando de vivienda y él nada más aprovechó para difamarme. Estamos hablando de seguridad pública. ¿Ah, sí? Sí, estamos hablando de seguridad pública. ¿No? Estamos hablando de seguridad pública y estamos... Y él me acusa de tener una vivienda grande y dice que lo ando ahí haciendo en los separos. Pues, sí, sí, ¿dónde lo llevaría a mi casota, no? En YouTube, como ella lo dijo hace un rato... No, 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 no. Entonces, pues, no sé con qué calidad moral. Pues, yo creo que a lo mejor, este... Yo creo que yo mi propuesta para, pues, combatir esto del... Pues, la delincuencia en el transporte público, también pienso que podrían haber... Meter mucha policía, pero de incógnito, ¿no? Que vayan, este... Pues, no sé, como bocinero, ya sea, con mochila bocina. Pero si no vayan uniformados, te roban. Ajá. Los policías. Incógnitos. La norma. Pero si es lo malo, ves que todo lo ve negativo. Todo lo ve negativo. ¿Ves cómo crees que se puede gobernar con una visión tan negativa de las cosas? Uno trae sus propuestas a la mesa y todo lo... Pero también, a lo mejor, echarle más ganas a la propuesta, porque... O sea, yo creo que si está buenísimo de ponerlo dentro de un machete, yo creo que la gente... Primero se mataría un antiguo, sino que se caen mal, ¿no? Sí. Que eso disminuiría la sobrepoblación que tenemos. Después de esto, pues, creo que la delincuencia bajaría, ¿no? Porque uno se sube con pistola y cinco con machetes, el que asalta es uno. Entonces, creo que... ¿Cómo harías tú, Johnny Pex, para garantizar la fidelidad de la seguridad a tu objetivo? O sea, ¿cómo le haces para que no se te volteen? Bueno, mira, yo lo que... Para empezar, pienso que esas palabras que estás usando no son lo que la gente quiere escuchar realmente, ¿no? Es el clásico discurso político que solamente enreda a la gente, la marea, y no tiene ningún tipo de... Y se clava dinero. Te lo pregunto directamente, ¿cómo le haces para que no se te vuelten? Ah, sí. Para que no se vuelten, ¿quiénes? Sí, para los policías infiltrados, para que no empiecen a saltar también. Pues porque voy a meter, voy a meter familiares míos, ¿no? Que digan, no, este... Gente de confianza. No, no, no. Gente de confianza, no le conocen. No, lo que digo, personas de confianza, no, no... No digo que sean conocidos. Pero se acabó el tiempo de... Ya, de la seguridad. Se ha publicado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.